Hola a todos pequeños, estamos aquí en otro capítulo de BOLTS ¿Os acordáis de esto? Esta es la central de fusión, creo que será así, ¿fusión? Sí, era la central de fusión y estaba pensando que quizás, y solo quizás, si vosotros jugáis a BOLTS en un multijugador lo que realmente queráis será lanzar misiles y reventar gente y dolor, dolor y mucho dolor ¿Verdad? ¡Seguro! Antes de enseñaros los misiles antes de enseñaros el arma voy a enseñaros como defenderos ¡Hombre! Valdría más, ¿no? Vamos a hacer un campo de fuerza que nos va a proteger de los misiles y de muchas cosas más, de lo que queramos porque se puede jugar mucho con ellos ¿Qué nos hace falta? Pues nos hace falta este material que es ese que seguramente lo habéis visto y no tenéis ni puñetera idea de para qué sirve pues bien, eso lo metéis en el horno si no lo habéis probado ya hacerlo yo es que lo pruebo todo después muero y me pasan cosas raras pero yo lo pruebo yo esto lo metí en el horno un día y dije anda coño, si sale algo creo que en el capítulo 1 creo que lo puse y dije ¿esto qué coño es? pues bien, sirve para algo sí, tiene sentido Forcicium, me voy a quedar con este stack aquí con un cubo y en medio un diamante malditos diamantes se saca un Force Energy Crystal nos hacen falta dos con un Coal Generator con un Basic Circuit con un Battery Box para tener un Extractor un Extractor es como una especie de batería o algo así para el mod de MFFS que es de misiles básicamente voy a quitar esto bueno, esto es el mod básicamente lo que trae el mod nos hace falta para un campo de fuerza un Extractor que nos extraiga energía un Capacitor que se hace con todo esto un Capacitor y un Proyector que se hace con cositas de estas que si bien necesitan un diamante para hacerse nos da un completo stack y es que se usa bastante un Proyector aquí ¿Cómo se pone? se pone en el siguiente orden ¡Uh! no me veo nada no me veo voy a poner torches voy a poner el día ¿verdad? la luz del sol nada ilumina como es ¿Cómo se pone? orden de entrada pues se pone así primero el Extractor después el Capacitor después el Proyector y esto ya fuera eh... veamos aquí vamos a mirar de dentro Pleat Set Name voy a poner le voy a llamarlo Pepe tiene mejoras mejoras son estas cositas que hay aquí estas cositas que hay aquí son mejoras eh... tiene energía sí ok Capacitor aquí también tiene mejoras Power Link ahora lo veremos lo voy a llamar mmm... mmm... Marta Marta se llama y aquí está el tipo de eh... de escudo que queremos poner y a ti te voy a llamar a ti te voy a llamar a ti te voy a llamar a ver... a ver... Luis Luis muy bien que más nos hace falta guau que lagazo eh... nos hace falta linkear el Capacitor con el Extractor y con el Proyector porque aunque están juntos digamos que necesitan una conexión aquí ¿cómo se consigue esa conexión? con papel y con un circuito básico voy a cogerme dos que son las que me hacen falta ¿cómo se... se conectan? pues miras el Capacitor a Marta le haces clic derecho a Marta eh... y después con esa tarjeta que veis que ha cambiado se la damos a... eh... Luis ¿eras Luis? Pepe, Pepe, perdón se la damos a Pepe y entonces ya está Marta y Pepe ahí ya tienen rollo entonces cogemos otra tarjeta clic derecho a Marta y entonces ahora a Luis aquí está instalada link to Marta link to Marta y ahora ya tienen aquí un trío descomunal ya Marta está linkeada a Luis y a Pepe ¿qué más? muy bien nos hace falta el material del que está hecho el campo de fuerza que no es ni más ni menos que forcicium no, si aquí forcicia mucho eh... eso ya se sabía y esto está así vale ¿qué más nos hace falta? a ver, vamos para acá aquí tenemos aquí tenemos lo que es el campo de fuerza la tarjetita que queremos que sea que vamos a decirle que sea una esfera pero puede ser un cubo una pared hay diferentes tipos y se hacen con obsidiana y con la tarjetita esta con la focus matrix es bastante sencillo además en el chuletario en el modo recipe lo tenéis todo bien vamos a poner una esfera y el tamaño hay un tamaño mínimo creo que es de 8x8 hay un tamaño mínimo pero lo podéis hacer más grande así que vamos a coger 16 cosas de estas se hacen así vamos a coger 16 porque lo vamos a hacer de 16x16 y esto son una de las mejoras que puedes meterle a los diferentes aparatejos vamos a ver ¿veis? esfera instalado con el click derecho aquí está y ahora vamos a decirle que nos ponga de 16x16 y aquí para que veáis simplemente ¿veis? rango para transmitir 8x pues aquí lo pones a 16x si te gusta vale y esto es para ponerle más capacidad vale, vale, tampoco nada del otro necesita un pulso de retestone aquí perdón así así el extractor oye el extractor empieza a funcionar y otro aquí para arrancar vale, ya sé lo que ha pasado he hecho un pequeño corte porque no me funcionaba y es que parece ser que a Marta le va la caña jajaja necesita necesita algo más que que solamente una una batería de 4 megajulios no por el voltaje sino por por la cantidad de energía que necesita y porque por cada módulo que añadimos gasta más consume más así que le he añadido unas cuantas baterías y no os creáis que con todas esas baterías y con la central aquí al lado porque sigue funcionando ¿verdad? ¿está parada? ¿está parada? pues con razón no me iba está a 1.400 ¿sabes? con razón no me iba o sea, es que ha sido horrible Marta consume una barbaridad voy a ponerle incluso mirad, voy a buscar una pila infinita una battery porque qué barbaridad una tía pendona a ver si así así vale con uno solo vamos a meterle un poco más de caña 1,2,3,4,6 vale sí, ahí ya cabría un poco más muy bien vamos a ponerle los 16 y peta no peta ¿no? peto uy casi bueno, pero ya sabéis ya sabéis cómo funciona ya sabéis cómo podéis protegeros de de los misiles y dentro de poco vamos a vamos a aprender ya por fin los misiles porque tengo ganas de probarlo con el edificio del lag mmm me habéis oído hablar de él varias veces que intenté hacer una cadena de montaje súper grande ahí súper chula para que la pudieseis ver eh me metí os lo voy a decir para que no os pase lo mismo me metí en para hacer el edificio porque no tenía ganas de ir bloque por bloque así que me fui al y me hice lo que es el edificio del lag con la curiosidad de que Makedit cogió los ores eso yo no lo sabía que si usabas mmm con diferentes ores Makedit cambiaba los ores de los mods por objetos del juego o por bloques del juego eh en su lugar ¿qué ha pasado? que todo lo que es eh este chunk todo este chunk todos los bloques de de pues mirar todos los ores raros como el copper y demás ore todos estos ores raros que no vienen del juego me los ha cambiado eh atención me los ha cambiado por eh cofres de ender jejeje así que lo que quiero hacer es enseñaros lo que son los diferentes tipos de eh dinamitas y explosiones para hundir para hundir el edificio del lag a ver si así podemos bajar un poquito el lag de de todo esto así que nada nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego el apunkt el borrera del Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.